...64, uno va al progreso de Alucía de Muñoz... ...en la sala de abril de la provincia de Buenos Aires... ...y le bailará calada para un toque... ...de Peñazota y Carrara por Roberto Bosdeneche. La tacacita de Rafael tiene ese... ...que se lo viste... ...sale de tu casa para que nada... ...donde se hable en la casa y en el bosque... ...cuando te repiten detrás de un árbol me aparezco yo... ...y me escalarán el penúltimo día de primer polizón... ...en el viaje a Venus... ...me diómenos en la cabeza... ...la plaza de la camisa quitadas a la piel... ...dos venezuelas clavadas en los pies... ...y una banderita de tan chile levantando de cada mano... ...¿te lo vís?... ...pero son dos... ...bebes... ...porque los mariquíes me guían... ...los semáforos quedan tres noches celestes... ...y la garrafa del frutero de la esquina... ...me tiran los ojos... ...vení... ...que así me llevo la nena de bailar... ...lo sale por melón para los saludos... ...para te agregaron una banderita... ...y te digo... ...ya sé que estoy pientao... ...pientao, pientao... ...y te digo... ...y te digo... ...que un corso de estrenantes... ...y niños con ojos falsos... ...me bailar... ...me bailar... ...vení... ...forá... ...ya sé que estoy pientao... ...pientao... ...y ni la garrafa... ...y le digo... ...y a vos te ritán, feliz... ...venido a ese de ti... ...el loco me rectificio... ...que tengo... ...para vos... ...el viento... ...loco... ...loco... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!